Dios les bendiga hermanos esta hermosa mañana estamos casi finalizando semana lo que vengo ahora a hablar con ustedes es vengo a decir un sueño que yo tuve el sábado amanecer el sábado pasado aproximadamente ya va a tener una semana siete días a ver que tuve ese sueño no golpees a la iglesia de Cristo no dañes a la iglesia de Cristo no atropelles la iglesia de Cristo este sería el título ideal para ese sueño no atropelles a la iglesia de Cristo hay dos iglesias una que es de Cristo y una que no es de Cristo hay una iglesia de Cristo que es la verdadera y hay otra que finge ser la verdadera iglesia de Cristo que finge ser e imita a la iglesia de Cristo en este sueño que yo voy a hablar siempre citando el libro de san mateo capítulo 10 verso 26 en adelante dice le voy a leer el 27 en nombre padre hijo espíritu santo lo que os digo en tiniebla decirlo en la luz y lo que oís al oído proclamalo desde las azoteas y no temáis a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno el que tiene solamente esa potestad ya le subí volumen aquí no me había fijado el que tiene la potestad de enviar aún el cuerpo y el alma el espíritu al infierno solamente es Dios todopoderoso él es el que tiene toda la potestad y todo el poder entonces regreso al sueño no atropelles a la iglesia auténtica de Jesucristo porque por esa iglesia el señor es el que responde el señor no responde por aquella iglesia que imita que imita seguir a Jesucristo en este sueño que yo le voy a hablar a usted yo veía un autobús y que sea a ese no es un autobús pequeño sino un bus grande y que en ese bus iba mucha gente incluida yo íbamos ese bus estaba lleno de hermanos íbamos en un viaje íbamos hacia un lugar que iba a haber una campaña que nos íbamos a reunir en ese lugar y que nos no habíamos visto quién era el que iba a predicar y en eso se escuchó así en la parte de atrás del gran bus del bus se escuchó que alguien pegó por atrás al bus y cuando empezamos a bajar del bus habían hermanos heridos habían hermanos con partes de su cuerpo dislocados habían hermanos que habían sufrido un daño de accidente habían hermanas habían hermanos que se habían hecho gran acá se habían hecho gran heridas en sus cabezas y echaban sangre entonces en el sueño yo salía ilesa yo no tenía ninguna herida nada había pasado a mí gracias a dios pero que yo vi que la gente empezó a preguntar y empezó a decir quién es el que causó este atropello quién es la gente quería saber quién había sido el que había causado aquel accidente aquel atropello entonces entró en la multitud de la gente entró una mujer que dijo dijo ella yo fui yo fui decía la mujer yo fui la que causé este accidente y la mujer lloraba ella lloraba la mujer lloraba y decía yo yo fui el que causé la que causé este accidente y la mujer lloraba lloraba porque ella ya había hecho el gran daño ya no tenía ella como reparar aquel daño y y cuando algunas personas la reconocieron dijeron pero si usted es la predicadora que viene a predicar le dijeron a la mujer le dijeron usted es la predicadora invitada que viene a predicar y es la que nos ha hecho este daño y la mujer lloraba 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 porque la mujer en cuanto a la apariencia ella se veía una predicadora que estaba bien tenía su biblia en la mano tenía un vestuario adecuado se veía una mujer sencilla parecía un estilo de mujer así como es la mujer dominicana parecía así un estilo de como son las hermanas de allá de de república dominicana se veía así un estilo y se vestía así como se visten varias bastantes hermanas de allá de república dominicana que la falda se las ponen bien largos hasta abajo y que las camisas se las ponen hasta acá arriba y bueno ella aparentemente pues se veía una predicadora muy en orden tenía su su biblia a su mano pero ella había causado aquel atropello aquel bus y había herido a mucha gente y ella venía conduciendo su carro ella era la que venía eh conduciendo su carro ella era la que conducía su ministerio porque cuando usted en un sueño ve que usted va en un carro y es usted el que maneja quiere decir que es usted el que está conduciendo un ministerio por usted mismo sin el respaldo y sin la autoridad de dios o cuando una persona sueña que va manejando su carro puede ser que esa persona está conduciendo su propia vida a su propio antojo el 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 carro en el sueño tiene varios significados el bus también el bus es puede simbolizar a la iglesia porque la iglesia está en movimiento puede simbolizar ministerio bueno no hoy no vengo a hablar de los muchos significados que puede tener un objeto o algo en su y según el sueño y según el soñador que lo está soñando también pueden variado significado pero por eso le puse este tema no atropeyes a la iglesia no atropeyes a la iglesia si usted es un predicador una predicadora en especial a mujeres predicadoras porque hoy en día se están levantando muchas mujeres predicadoras la gloria sea a dios porque el señor va a cumplir su palabra donde dice que él va a derramar de su espíritu a un desde los niños hasta el más anciano bendito sea dios pero las mujeres debemos de tener mucho cuidado porque nosotros las mujeres así como tenemos la facilidad de habla podemos herir mucho con nuestra boca con nuestros labios a veces somos impulsiva y así 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 con esa impulsividad de una forma negativa no bien conducida se puede atropellar a la iglesia de cristo porque yo veía una mujer predicadora no era un caballero no era un hombre predicador que yo veía en el sueño sino que veía una mujer predicadora y que aparentemente por fuera se veía muy en orden pero no sabía conducir su ministerio porque ella la predicadora en el sueño estaba llevando su ministerio a su antojo como ella quiere conducir un carro como ella lo quiere llevar estamos en el tiempo donde muchas mujeres predicadoras están levantando esposas de pastores mujeres que abren iglesias y las están liderando pero será que las están liderando están llevando a la gente verdaderamente a los pies de cristo sin estar atropellando a la iglesia sin estar atropellando a los hijos de dios porque en ese sueño yo veía gente con grandes heridas en su cabeza y que como les brotaba sangre y que aquella predicadora quería arreglar después las cosas quería orar por ellos ponerle la mano en la cabeza y era una persona sin poder era una persona que no podía arreglar nada de lo que ya del tremendo daño que le había causado en el sueño a la iglesia yo creo en especial que este sueño es más para las mujeres predicadoras para las mujeres que dicen que son pastoras que son esposas de pastor que quieren andar poniendo por ahí las manos que quieren conducir el ministerio a su antojo y a su manera su esposo es ahí pastor pero ella quiere brillar más que su esposo entonces a quien llamó el señor llamó a su esposo de pastor o la llamó a usted porque ahora dicen no es que a los dos nos llamó el señor no es que aquí los dos aquí los dos pero a veces solo el hombre está empujando a la carreta como pastor y a veces la mujer dice ah no es que espere sierva usted no sabe lo cuánto yo oro y este hombre no ora y así entonces hermano será que dios se equivoca cuando llama a alguien será que dios se equivoca porque ahora hay muchas mujeres que le tienen que profetizar al hombre hay dice el señor que tú eres evangelista que dice el señor que tú eres maestro que dice el señor que tú eres pastor que dice el señor y que dice el señor y porque el señor nunca le habló a ese siervo porque el señor si el señor se revela el señor habla el señor le habló allá a moisés no le habló a séfora le habló a moisés y le dijo moisés moisés quítate la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas tierra santa es el señor no fue a decirle a séfora aunque séfora era una mujer guardada para el señor más guardada que muchas mujeres que hoy dicen que son guardadas para el señor porque séfora no andaba enseñando las piernas ni las pantorrillas ni andaba con esos desórdenes y el señor no fue a decirle a séfora el señor le habló al siervo que él había escogido mujeres que están atropellando el cuerpo de cristo que están atropellando a la grey del señor y el daño que ya calaron el daño que ya hicieron varias de ellas dentro de la iglesia no tienen reparo no pueden arreglarlo no pueden cerrar las heridas no pueden sanarlas en aquel sueño yo veía que yo yo me ponía algo como esto que tengo aquí en la cabeza que yo me ponía como pero no era así no era así de tela sino que era era una bolsa plástica que yo me agarré yo me la ponía aquí alrededor de la cabeza porque aquella mujer después de aquel gran atropello que había hecho a la iglesia ella quería empezar a hacer esto porque tienen una mala práctica dentro de la iglesia que a todas a todas y a todos les quieren andar poniendo la mano a todos y a todos en iglesia quieren ponerle las manos en la cabeza entonces yo me puse eso porque yo me ponía algo aquí en la cabeza para cubrirme la porque yo decía esa mujer no me va a tocar a mí y yo vi que empezó a ver a la vi que aquella multitud se hizo en dos grupos hubo un grupo para acá y un grupo para allá para que lado que este grupo de este lado donde yo me pasé no le permitieron a esa mujer que ella les ministra y les pusiera la mano porque ese grupo donde yo estaba nos dábamos cuenta que aquella mujer conducía su ministerio a su antojo como ella quería y el gran atropello que había causado a la iglesia el gran daño que había causado y que no era capaz de reparar el gran daño que había hecho y que al otro lado pues se quedaron aquellas personas heridas que que aquella mujer había dañado se quedaban allá del otro lado viendo cómo arreglaban las cosas estamos en el tiempo donde muchos ministerios se han abierto otros se están abriendo y otros están por abrir pero no pueden ser conducidos por ellos mismos porque tienen que ser el espíritu santo el maestro tiene que ser el espíritu santo que llame a las personas tiene que ser el espíritu santo que le dé que califique que califique aquellas personas hoy no hoy se enojaron con el pastor el pastor se que se enfermó cayó en adulterio o se o se volvió a casar de nuevo ya se levantan y vamos a abrir obra y vamos a abrir iglesia sin que sin que el señor los haya llamado se enojan con el pastor que tienen y ya rápido corren a abrir una una congregación sin esperar que sea el señor que les hable o porque apareció don tomás apareció doña tomás y les dijo que ellos son personas de ministerio pero el señor a ellos nunca les habló nunca el señor les habló en sueño nunca el señor les habló de tú a tú a decirles tú tienes ministerio de parte de mí o que el señor hay otra palabra que el señor es la que habla y es una palabra bíblica que está en la biblia pero hoy no la voy a decir porque aquellas personas que realmente han sido llamadas de parte de dios se dan cuenta y saben cómo es que dios llama no es cuando vienen a usted a echarle hay un poco de aceite y que dice el señor y que dice el señor y el señor a usted nunca le dijo nada nunca le ha dicho nada y después resultan esos ministerios que dicen que están llevando almas para cristo que están llevando almas al señor y lo que están haciendo es haciendo un tremendo daño lo que están haciendo es haciendo un tremendo atropello a la verdadera iglesia del señor la iglesia apóstata es la que persigue a la verdadera iglesia de dios porque la iglesia apóstata es una iglesia libertina una iglesia que no acepta el orden de dios no acepta la palabra de dios es una iglesia que se burla de todos los sagrados y de todos los santos del señor pues no no nos admiremos cuando entonces veamos a muchos de ellos cayendo en trastornos en trastornos de ansiedad en trastornos bipolares entra en todos esos tipos de trastorno no lo veamos cuando depende de repente digan que están en una profunda depresión que están en episodios de depresión no nos admiremos cuando de repente lo veamos allí en sus transmisiones que no transmiten ya nada de parte de dios que fueron unas vidas que en su vida espiritual se apagaron no nos admiremos porque va a llegar el tiempo del señor va a separar el trigo de la paja va a separar el señor el trigo de la paja y ahí se va a conocer los santos de dios y lo profano aquí a los que entraron a profanar los que entraron a dañar a la iglesia de cristo atropellar a la iglesia de cristo así que mis amados hermanos querida audiencia que usted quizás por primera vez va a escuchar este vídeo este mensaje no es el objetivo de asustar a nadie sino de seguir a nuestro señor jesucristo de nazaret seguir al padre al hijo al espíritu santo y y creerle a esta palabra vivir para el señor no estar viviendo para nadie no estar viviendo para el ojo humano no estar viviendo para complacer a complacer a nadie perdón sino para complacer al rey de rayas y señor de señores y practica la unicencia que donde donde quiera que usted esté acuérdese que dios es omnisciente a unipresente y es todopoderoso así que donde quiera que nosotros estemos vayamos ahí está el señor viéndonos ahí el señor tiene millares de ángeles millares de millares y millares de ángeles que pueden llevarle al señor reporte de todos nosotros que hacemos y que no hacemos y en que andamos así que mis hermanos hasta aquí va a ser mañana no estoy segura de poder transmitir con la palabra de dios si transmito será mañana tengo que ir a un lugar desde muy temprano y si hago un vídeo mañana sería quizás para para que para transmitir del lugar de donde estoy verdad pero va a ser podría ser un un vídeo diferente hasta aquí ha llegado usted tome su parte lo que no es para usted pues usted sabe que es para usted que no es para usted así de que y siempre vaya y compruebe cuando a usted le puede hablen un sueño una visión una experiencia espiritual usted vaya a la biblia vaya a ver qué dice la biblia porque si dice el señor que hay que probar las profecías los sueños todo hay que probarlo con la palabra de dios así que va a ser hasta la próxima dios le bendiga soy la hermana magali para los que puedan escuchar por primera vez este vídeo mi nombre es magali pero soy más conocida como magui puede llamarme magali o magui dios le bendiga y será hasta la próxima así y y y y y y y